También en el plano deportivo, hoy se realiza una gran jornada boxeril en el Club México de Osorno, donde pugilistas amateurs locales se van a enfrentar a una selección de Valdivia. Así lo contó el encargado del boxeo en el Club México, quien señaló que serán seis los combates a disputarse este viernes en el reducto de calle Lynch, antes de la pelea de fondo donde se presentará el avesado pugilista osornino Johnny Guzmán en categoría 80 kilos. Y ahora este viernes 24 de agosto tenemos un combate con la selección de Valdivia. Ahí vienen seis jóvenes que van a compartir con los chicos de acá del Club México, una selección que hicieron en Valdivia para poder brindar un buen espectáculo a la gente de Osorno que les gusta el boxeo. Ellos son aficionados a este deporte, a ellos les gusta practicarlo y han estado con harto entusiasmo y hartas ganas para poder sacar adelante y brindar un bonito espectáculo al público que los venga a ver este viernes. Así que tenemos de fondo la pelea con Johnny Guzmán, que es un boxeador avesado ya con harta experiencia y yo creo que él va a brindar un espectáculo bien bonito para la gente que venga ese día a ver las peleas. Uribe destacó el entusiasmo que existe en Osorno por el boxeo, a pesar de que muchas veces las condiciones no son las óptimas, de acuerdo a los incentivos económicos, pero que los más jóvenes son los más entusiastas en participar de este deporte. Tenemos chicos que están del año pasado y hay varios, los avesado ya que están varios años trabajando acá en el Club México y ahora también hay hartos chicos nuevos este año que están empezando en este tema del boxeo, así que hay hartos entusiasmo. La verdad que el Club México este año nos ha hecho muchas veladas, así que pretendemos relanzarnos con esta velada, así que vamos a tener varias veladas antes del fin de año, así que tenemos harta programación, más adelante las vamos a ir dando a conocer. Los combates entre los representantes amateur de Osorno y Valdivia comenzarán a las 21.30 horas de este viernes en el Gimnasio del Club México.